Porque no es un día que fue pensado para hacer un festejo, es un día que fue pensado para hacer una reflexión y para tomar decisiones y para dar pasos hacia adelante. Si caemos en un primero, entonces, pues no es el día correcto. El día de hoy es para reflexionar sobre la mujer y sobre lo que hay alrededor de la defensa de los derechos humanos. Y también privilegiada de coincidir en esta etapa con Rubén, que como todas y todos ustedes saben, es un hombre comprometido con los derechos humanos y especialmente con los derechos de las mujeres. Gracias.